no me da la actitud de mucha 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 de que pasa se lo van a vivir se lo van a vivir se lo vayas a vivir y vamos vamos No, 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 no. Límedelmodelvipit Límite condelvipit endікlenn nations endікlenn Límedelk end renovation Límite condelvipit sama Elise once Ya está, dime cuando es infinito, ¿cuál es? No hay excusa, no hay excusa. Se acerca uno. ¿De qué función? ¿De esta función? Es que es una... ¿Qué va? Se acerca uno. ¿De dónde? ¿De dónde va? Muy bien. Cuando es infinito, la función está cambiando un número por la parte. ¿De dónde va? Menos infinito. ¿De dónde va? Un partido. Menos por la izquierda. Menos. 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 Menos por la derecha. Menos infinito. Menos infinito. Luego la derecha. Cero. Acero. Muy bien. ¿Está? Ahora lo voy a describir.